Música 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 ¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Animal Crossing con The Symphony! ¡Hola! Y mira esto, mira esto, mira esto ¡Mira eso! ¡El globo dorado! Así como, ya, ya puedes, osea se que querías descansar porque has ido a abrir la puerta, pero, Symphony es el globo dorado, ya, aquí Dale, 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 está en buen sitio ¡Ah! ¡Ya! ¡Lol! ¡Lol,ol,ol,ol! ¡Estoy emocionada! ¡Abrir! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya entiendo! ¡Genial! ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Qué guay! A ver, a ver, a ver, que te pide, que te pide Aparte de oro, claro ¡Tira, tira, tira! ¡Ostras! ¡Ostras, qué guay! Voy, voy, voy Y es que, digo, bueno, voy a buscar la botella mientras Symphony descansa porque está... Si es que tiene que bajar, como dos veces Y son las escaleras de mi casa, más las escaleras del edificio Entonces, como, mmm, porque no tenemos ascensor, ¿vale? Y entonces, claro ¡Está muy bueno! ¡Mira qué guay! ¡Un tirachina! Y una pepita de oro, pues baratito O sea, quitando la... No, no, no vale el tirachina que compras en la tienda, eh ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te colo yo, pero sí que valdrá, ¿no? No, vale Me cuenta como que no tengo Pues no, pues te haces uno que tampoco te vas a morir que es poca cosa Ay, es que vamos a hacer un tirachina ¡Te han dado, eh! ¡Te han dado! ¡Tira chinas! ¡Cinco tablas! ¡Ah, ya está! ¡Que te han dado millas por esto! ¡Ay, también, es verdad! ¡Uy, que te dan una cosa de oro! Me darán millitas por... Por hacerlo ¿Tú eres? Sí, porque mira, no tengo nada ¿No tienes nada abajo, seguro? Nada abajo ¿Nada? No, no tengo nada Pues hazlo, 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 hazlo Lo voy a hacer, lo voy a hacer Eh, tengo... Tengo, 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 tengo ¡Ja, ja, 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 ja! Tú, saca el... Saca el... Es salvavidas Dos... No, nada Ninguna ¿Crees rígidas? Rígidas Esa ha sido muy mala idea Esto es rígida No, eso es normal Metemos árboles que tengan menos cosas en medio Una Vaya Dos, dos Tienes dos Son solo cinco Botella, botella, botella Vale, tengo una pregunta Hemos encontrado una botella Pero ahora que tú has entrado a jugar Y aquí Aparecerán las... Vaya Tres Aquí tienes otra Ya tengo otro desafío Eh... Ahora que tenemos... Que has entrado Saldrán... ¿Otra botella? La otra botella O tengo que coger la mía para que salga la tuya Yo que te gusta y volamos complicado, eh No, es que no hay más árboles Ah, pues ya me voy yo a ver si salgo por allí Aquí Hola, quiero aparecer Gracias Vale, tengo... Una... Tengo cinco, ¿no? Ya está, ya tienes cinco Sí, 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 sí Venga, rápido, rápido, rápido Vale, hay un pequeño problema ahora ¿Cuál? No hay ningún problema ¿Te tienes que ir a por oro? No hay ningún problema Esta pierna me va a dar oro ¿Tú crees? Vea, casi Ya está, si tienes un montón No, que nada Ya está acumulando lo que no tenemos nada para construir con oro casi Uno... Dos... Vale No lo has hecho bien, pero bueno, me va a dar así también Bueno, también funciona con lo que veo Dame oro 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 No, te la va a dar a otra Mmm... Quiero oro Ay, para que pese más el baludo del ayuntamiento Mira, ¿quién está? Te puedes sacar la... La... Hostia, pero que día hoy, ¿no? ¡Eli! Te sale la... Esta de oro Te vas a conseguir la mariposa esa súper chuli Porque ya tienes tres Es el cumpleaños de Eli Es el cumpleaños de Eli Es el cumpleaños de Eli Que no le hemos comprado todavía Ya, ya lo sé, ya lo sé Hostia... Ay, que me emociona No llevan las tres esas, ¿no? No, están en el... Donde Sócrates Vale, vamos a ir por aquí Eh... Pero, pero, ¿qué busca? ¿Qué busca? ¿La botella? ¡Está cantando! ¡Está cantando! ¡Está cantando! ¡Aee! ¡Qué mona es! Ahí sigue Pero que no necesito ni radio, eh Ella canta ya su rollo Ella canta siempre Es que es la más alegre de la isla, hombre Jiji ¡Yepa! ¡Yepa! Vale Por aquí, por aquí, por aquí Mira, sólo falta que esté ladino, eh Y... Espera Ya que estoy aquí ¡Eh, eh! Espera ¿Aquí estás? Que quiero ver si está ladino No veo No me lo dice a mí Que yo no puedo girar a la cámara Que aquí la líder eres tú Aquí está La lideresa Ya que estamos aquí A ver si conseguimos las partes que nos faltan O los tres que nos faltan ¡Noooo! Ya estaba haciendo el día muy perfecto Estaba haciendo el día perfecto Ya estaba saliendo todo demasiado, demasiado bien Vas a mirar a ver si te lo dan ahí, eh Sí, hombre Mira que ya... ¿Qué? ¿No las he vendido? Pues ahora que me he vendido Que luego los vendemos más Bueno, no los hemos vendido más nunca todavía ¡No! La última vez los vendía 400 Porque era sábado y... 400 es bien, te vas a quejar ¡Hombre! Me mola más cuando te dicen Oye mira los tengo a 600, 700, 800 Ahí mola ¿Sabes? No me voy a quejar No, hay botellas No, va a ser que tengo que coger la mía para... Antes no pasaba, eh Antes de la última... Pero todavía te quedan unas playitas aquí por mirar, eh Me he quedado dos playas Pues te digo que... Eh... Ahí va, pero que tienes aquí montado, chica Cositas Vale, eh... Esto para... Para adentro Para adentro Uy, no me voy a manejar Yo hoy voy a comprar la... Esto no, esto no Eh... Oro, oro Oro, oro, oro Si tienes un montón, si yo sepa que te pones a buscar Pues mira, porque... Si tienes ahí un montón de no usarlos, ¿sabes? Ansias Mira si tenemos Al bolsillo Mira, mira, si tengo cosas Si, si, no, tiene de todo ahí Ve, me he guardado todo... No, si Es que es lo normal, realmente O sea, lo que vaya a usarlo para craftear algo Venga, diciendo eso que me va a ayudar a craftear esto Claro, eso para que vaya más rápido, ¿no? Claro A ver si es verdad Eh, primero el tirachinas Ay, que me emociono Wicu ¿Tú quieres uno? ¿Yo un tirachino dorado? Los tirachinas se rompen, ¿verdad? No lo sé Sí, los tirachinas se rompen Venga, sí, hazme otro Saca... Saca de esa Yo también quiero un doradito Tú también quieres un doradito Hombre, pues claro A ver si vas aquí tú la única que tenga cositas doradas Eh, eh Eso luego me dices de... Ay, la loca de los globos, la loca de los globos Pues toma globos Olé, olé, olé Ahí está Bien, 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 bien Ahora esto Ya... Wicu Mira, mira, mira Wicu, tenemos gono Me hace y hace porque cuando estás de espalda Apareces una conejita de verdad Mira, mira Yo tengo un poco estudios de espalda Hasta que cira Hasta que cira la cabeza, ¿no? Ya, ya, bueno Ahí ya se nota un poco la trampuki, pero... Es que me gustaría que las orejitas estas que se mueven estuvieran en diadema Sí, estaría guay No las otras que hay que son rígidas Estaría súper guay ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Que de lectora! ¡Marujita! ¡Marujita! Decidí que los artículos fabricados en ese día no me satisfacen y me puse manos a la obra Que salió un hermoso proyecto de auricolaje y lo quiero compartir con el mundo Ojalá llegan más los creativas unas cajas Ya verás Roca, ahí está ¿Qué es esto? ¡No lo tengo! ¿Qué es esto? No lo tengo, no lo tengo ¿Pero qué está pasando ahí? Dejadme poner un gestito, anda Espérate Ahí, ahí, ahí No te dejo Ahí está ¡Qué guapo para decorar! Está guay, está guay ¿Puedo poner a la playa y eso? Está todo guapi Ya tengo guaju, guaju Guaju, guaju, guaju Oye, pero es mi tira china ¿Aquí dentro no te lo puedo dar? Pero igual, tú dámelo Aunque no puedas Aunque no puedas Aunque no puedas, dámelo ¡Es mío! Chale, chale Ostras Se vuelve loco Claro Dejar aquí Y equipar Mira que guay Mira que contentilla no se tira china Toma Es que va de serio Pásame ya el ese, hombre Mira que tengo un tirachina dorado Tengo un tirachina dorado ¡Tiramos las doraditas! ¡Qué guay! Toma a ti Como mola Mola mucho Que mola muchísimo Yo bello al tirachina en la mano Búscalo, búscalo Tire yo Vale pues Pues, 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 pues Uy, eso lo tenemos Ha sido una mano ¡El tirachina no sale! ¡No! Es verdad que hasta este segundo jugador no sale ¡Qué feo! Vale, eh, desde la actualización No salen las dos botellas a la vez Tengo que coger una Luego invitarte Y entonces saldrá la tuya Sala la otra ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale, pero bueno Eh, tenemos que comprar algo para Eli Sí, hay que comprar cositas para Eli Es que va a cantar Canta, canta Rosalina No la molestes No la molestó No la te... ¡Uy, sí! No, se puede... A olisquear las florecitas ¡Ay, qué mona es! ¡Aww! Que las mantiene frescutis A ver Eso, coge ¡Esto! ¡Rápido! Espera, espera Ahí está Ahí, ahí Uno Dos Dos Y tres Jiji Vale, vamos ¡Corre, corre, corre! ¡Que se te va el Camilo! ¡Que no se va! ¡Que no se va! ¡Que no se va! Por aquí creo que no llegamos Vale, me dijeron chicos que esto no está considerado como un estanque Eso que va a estar considerado Vale, a ver ¿Dónde estás Camilo? Dirito Eso, el dinero me da igual ahora Camilo, Cam... Estaba por abajo, ¿no? Estaba por aquí arriba, ¿no? Por abajo, ¿no? Estaba arriba Estaba por aquí ¿Qué va? ¡Está aquí! Pensaba Pensaba de aquí abajo ¡No! ¿Qué hay? ¿Te acuerdas de mí? Camilo, el de los bichos Ya sabes Los que vuelan, los que caminan, los que restan Todavía sigo buscando el bicho más antisistema Uno que me inspire para crear arte y seguir en la brecha Si encuentras uno, ¿me lo vendes? Estoy dispuesto a pagarte unas vallas más que en otros sitios Tengo un precio demasiado alto cuando se trata de la epítome de la perfección Y mi fuente de inspiración Para los bichos soy un consumista, lo admito Y me vale cualquiera, sin restricciones Pero tú se las haríamos, ¿eh? Y esto, si te interesa a mi arte, solo tienes que decírmelo Acepto cargos A lo mejor te hice algo... En cargo En cargo Digo, a lo mejor te hice algo nuevo Llega un momento que tú y yo rindamos debido homenaje a... ¿Qué bicho has elegido para la ocasión? Sí, mira que bonitas Uy, pensé que tenía que decir las tres Ah, la mariposa alas de pájaro Manda Que me quedo con las tres, ¿vale? Conmigo estarán a salvo Sí, sí Toma, toma, toma Sabes que te va a mandar al correo, ¿no? Sí, ya lo sé ¿Hablas en serio? ¿Qué es la efigie de la mariposa alas de pájaro? ¿El ángel que revolotea? Estas nobles criaturas podrían limpiar la impureza de mi vida con un leve agitar de sus alas azules Te prometo que será mi creación más excelsa La llamaré estatus de mariposa alas de pájaro ¡Wow, qué creativo! Cuando me abra esté completa... Vale, el buzón Pues es que eso Te la mando el buzón Pues eso Yey, saltitos Vale, a ver No tengo 30.000, ¿y tú? Yo no tengo nada, mira, ¿ves? ¿Cuánto tienes tú? Yo estoy pelado ¿Estás pelado? Ah, tiene 90.000 30.000, venga, va, lo hago yo No, lo hago yo, que cojo dinero No Que tú tienes que comprar luego cosas a Eli Bueno, pero puedo entrar yo al banco ese dinero Vale, vale ¡Au! ¿Qué tal culo ese de ahí, hombre? ¡Au, wicu! ¡Au, wicu! Mil vallitas, ¿tú te crees? Como si fuera pobre aquí Esta de aquí Estoy escuchando un globo Sí, no voy a hacer que sea otro de oro, ¿no? Y te estoque la primitiva hoy ¡Sí! Como sea otro de oro te lo digo Ya estás tirando la lotería, ¿eh? Creo que solo sale uno, ¿eh? Claro No te voy a explicar 40 veces como se consigue el... No, pero podría venir otra cosa No Nooo En el lobo de oro siempre va el diseño del tirachinas de oro Pues este te toca a ti, bonita Este me toca a mí Pues ahora ¡Yujuuu! ¡Yujuuu! Este ya Vale, ahí 10 ¿De qué será, lobito? ¿De qué será? 10 Digo que va a ser verde ¿Y tú? Amarillo Casi siempre son amarillos que son los mañe 3 ¿Usted qué es, señora libélula? Dímelo ¿Está por aquí? Me faltan dos libélulas ¡Oh! ¿Necesitas una pala de oro? ¿Dónde está el lobito? Por aquí Suena un globo Ay, que no he conseguido pasar Por aquí, por aquí Suena un globo Mira, mira, a ver ¿Quién está por aquí de algún lado? Lo escucho Estoy escuchando un globo pero no sé dónde está ¿Está por abajo? Yo creo que va a estar más para arriba Porque por aquí lo escucho menos Espérate ¿No? Sí que está más para arriba porque por aquí lo escucho menos ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo, cómo, cómo? ¿Cómo posible? ¡Amarillo! Amarillo, ve Uy, aquí no que está Ah, digo, aquí está el agua Voy a hacer una cosa, me hace ilusión Se puede Pero está más arriba tuya Espérate Ah, no, está más arriba, vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues vamos a Como te ha engañado a perspectiva, eh Es que el otro día coge un globo así ¿Sí? Claro, pues tengo la parte de esa Mira, cinco mil vallitas Me vale Mira, para hacer un regalito está perfecto Ahora vamos a comprar regalitos Venga, vamos, vamos, vamos Ya por si te has mudado aquí Rosalina ya está aquí Sí, ya está aquí Bueno, aquí no porque está en la plaza, pero Mira que molida Tengo que terminar Fuera Luego, a ver si en el vídeo nos conseguimos terminar esta parte Y mudamos a otro Vale A ver, a ver Vamos, mira Primero el regalo, ¿no? El regalo, regalo Por aquí ¿Se vamos a comprar o se lo vas a craftear? Mmm... No sé que tengo para craftear que le pueda gustar Que sea rosa o gris Que sea rosa o gris Porque nos han dicho a los chicos que les gusta el rosa y el gris Y las cosas cookies Equipables Esto no es rosa y gris Esto le va a flipar Un paraguas de cerezo Claro O la ropa del melocotón A ver, tenemos esto O esto Luego tenemos Un traje de huevo Nah Yo le voy a hacer el traje de huevo Pero que el traje de huevo ya lo tenía Que ya lo hizo cuando el evento del ese Ah, cierto Que llevan todos colores del huevo Vale, pues tenemos Esto Hazle tú el paraguas de cerezo y yo le hago el melocotón Y el melocotón Vale, tengo algo más Que vestir melocotón súper cuqui ¿Algo rosa? Mira, tienes el melocotón este El melocotón este Tenemos El bonsai El bonsai Tenemos también Yo le pondría Mira, el bonsai creo que estaría guay, eh Para no ponerle todo ropa y... También le puedes poner una cosa de esta y pintárselo rosa Ñe A ver, entonces, una de ropa, ¿no? Vamos a ponerle Vamos a hacerle la ropa, por ejemplo, el cerezo ¿El pétalo? Sí Vale Tienes pétalón, ¿no? De sobra Sí, me quedan... Bueno, creo que me quedan Vale, vale, vale Vale, y... El melocotón El melocotón si quiere, ya está Vale O si quiere, en vez de ese melocotón hacemos alguna otra cosita Le podemos hacer el bonsai, o... Lo que tú veas Vale, pero para eso tengo... Vale Yo he pensado comprarle una ropita, pero... Le podemos comprar algo si quiere Uno lo creamos y otro lo compramos Mmm... Es que el melocotón ya lo... Uy, que está enchilando, corre Vale Oye, tío Valdo Tú siempre andas entrenándote, ¿no? ¿Y para qué? Si se puede saber ¿Eh? ¿Que para qué? Bueno, es que no es obvio Para tener abdominales duros como el acero ¿Y para qué, porras, necesitas tener unos abdominales tan duros como el acero, majo? ¿Qué? ¿Para qué los necesito? Eh... Pues... Ahora que lo hice, la verdad es que no tengo ni idea Ayúdame, Michi ¿Para qué estoy reforzando mis abdominales? ¿O por quién? Por ti mismo ¡Por Rosalina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Díselo, díselo, vamos! ¡Por Rosalina! ¿Eh? ¿Por Rosalina? Yo siempre había entrenado por mi cuenta Pero igual tenía que haber aprovechado para fardar más Vale, fíjate, Rosalina Un, dos, un, dos, caña, rum, rum ¡Purpurina! ¿Qué es esto? ¿Tú ves que ganas de marcha tiene de repente Teobaldo? Pues me apunto, ¡vamos allá! Un, dos, un, dos, dale, rum, rum Por favor, necesito una imagen de Rosalina con Teobaldo Me acaba de imaginar a Rosalina haciendo pesas En plan de... Esto pesa demasiado Pero no tanto como mi ego Eh, Rosalina no es tan mala No he dicho que sea mala No he dicho que sea mala No he dicho que sea mala No es mala Que no he dicho que sea mala Le gustan las fiestas Pero en qué momento he dicho que sea mala Porque dice que es egoísta No, el ego no es de ser egoísta Pero da igual, dale ahí ¡La edad de oro! ¡Yujuu! ¡Príncipe Soberano! Princesa Soberana Bueno, las dos Pi, 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 pi Vale, es que hay una tienda ¿Por qué no hay un emote para bailar? No han aprendido nada del Fortnite, ¿o qué? No Es que veo Nintendo Yo quiero un emote para bailar No quiero cuatro emotes para decir que no Ni tres caras creepy raras ¿Sabes lo que sería más gracioso? Es que Todos cantan menos nosotros Una vocecita Ya ves Vale, no, no, no y no Mira este pato de baldo Está cuqui Te lo puedes poner delante de casa Es tu El perrete, ¿no? El perrete Hostia, pues está guay Vale, a ver Ropis de aquí, ¿qué hay? Podemos comprarle una y hacerle, por ejemplo, bonsai O el paraguay El paraguay mola más Yo creo que mejor se lo hacemos Porque es que ropa Se lo puede comprar ella Venga, va Más de hacerle todo Está guay el... este Y seguramente le guste Lo que tú veas Vale, vamos a comprar este Si Vale Y le hacemos algo, ¿no? Le hacemos el cerecito o lo que sea Compro Compro, compra, 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 compra Lo tengo Vale Consumimos Vale, vamos a mi casa Vamos, vamos Esta otra vez lo comenté a Symfony Hay Por el escenario Que si neveras Que si armarios Que si El este de pesca Todo Todo Son para Almacenar cosas No, almacenar ropa Pero no hay ningún objeto Que te conecte Con el almacén Al trastero Al trastero Es que de hecho El arcón El frigorífico y esas cosas Tendría que conectarte con el trastero Tendría más sentido Claro O sea, nadie guarda en el frigorífico la ropa Vale, ni siquiera en verano para tenerla fresquita No funciona así Yo conozco gente que se mete los pantalones en el congelador ¿Cómo? Si, mete pantalones Cuando compre pantalones nuevos ¿Pero conoces gente que mete pantalones en el congelador Y sigues conociéndolos? Si ¿En serio? Si Yo no les hablaría otra vez No, eso es indicativo de que es un serio o algo Eso no es normal Lo hacen para que no salgan bolitas en el pantalón Ya, ya, y vamos Eso luego te está fresquito A ver, tengo Tengo bastantes Hostia si tiene, ya ves Vamos a tener que coger uno de esos Ahí está Vale, a ver Comienza un proyecto Fabricar Además también tienes que tener pétalos Sí, seguramente Vale Fabricar Sí Así cuando sea un día de lluvia la veremos ahí con su paraguita de cerecito Bueno, luego van con el paraguas que sea porque ya les he regalado paraguas de todo Oye pues Pero lo puedes poner en casa Sí, eso sí Eso sí, seguro que lo pones Vale, eso aquí Eso por aquí Eso va al otro lado Vale, ahora importante No me apetece ya otra vez para allá ¿El qué? Tengo ¿Por qué no le regalas un tirachín al de oro? Ahora te he dejado tu torcía, eh Ahora te he dejado en plan de Vale Creo que de hecho no le puedes regalar herramientas, ¿no? Sí, las herramientas las puedes regalar ¿Sí? Eh... ¿Tendría el niño se lo regalas? A ver cómo se queda Taro igual dice Guau, me vas a regalar un no sé qué de oro, pero si esto es súper caro O yo qué sé, algo así ¿Quieres probar? Sí, 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 sí Vale, tú le regalas el... Yo le regalo el tirachín al de oro Y yo le regalo el cerezo ¿Vale? Y la camiseta para quien la quiera Eh... No, la... La... Bueno, la sabe a Rosalina Eh... Espérate que... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espera que estoy un poco... Que quería hacer una cosa Y... Ya me he liado Coger uno Vale, ahora esto Voy a coger otro más Y esto al trastero Ah, que quieres que lo envolvamos Ah, hombre, es un regalo de... Vale, 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 vale ¿Rosalina estaba? Eh... En la plaza En la plaza estaba Vale Haciendo... Un, dos, tres ¡Rum, rum! Pues eso Vale Ay, qué mona que es Yo por aquí y tú por arriba Y mira quién llega antes Ya, 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 ya Rosalina ¿Dónde está? Aquí arriba, vale ¿Quién le llega antes a Rosalina? ¿Quién, quién, eh? ¿Quién, quién? Vale Envolver... La camisetita La camisetita Que le gusta más, creo Rosalina, te tienes que levantar, hija mía No la líes Tenías ganas de Rosalina, eh, pillina Sí, sólo tenés efecto en la peña ¿Qué hay? ¿Cómo que... Es que ayer te pasaste el día enterrando valles por ahí? ¿Para que se lo revaloricen con el tiempo? ¿O es que tienen algún otro plan secreto, rum, rum? Bueno, cuando te quieras levantar ¡Hola! Hola, campeona ¿Cómo estás llevando el día? Charlemos Tienes cara de querer venirte a correr conmigo por la isla, que sí Estaría guay que saliera un contrarreloj y tengas que correr... Y a ver quién corre más o eso ¡Barros, Alina! Hablale, si le hablas varias veces se levanta A ver, ¿querías algo más? Venga, desambuchando, que es gerundio ¿Cómo va todo? Me he sentido muy a tope y he decidido estonerme tu vestido serio No es por tirarme flores, pero a que me sienta de alucine Pues si te levantas te doy una cosa súper chula Si, si le hablas otra vez seguro que se levanta ¿Qué, has alguna movida? Dame, paliqui, anda Me flipaste sitio porque es del meollo de Luna Nova Me animas a cober el ambientillo que hay por aquí Además, siempre me encuentro a alguien conocido No te lo negaré, seguro que ayuda a que me pase aquí el día entero ¡Levata! ¡Te lo deja de beber! Si, no, mira que hora es Pues ya hablaremos, run run Levanta Deja a mi, deja a mi No, no, eso no me refiero, quita, quita ¡Levanta! Oh, dicen los chicos si tu le pegas a un aldeano se enfada No tiene pinta Pero tampoco se levanta Pero bueno, ya estás motivadísima chata Hasta otra ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Por favor! O es lo que hay dentro O las dos cosas Bueno, es igual Quiero abrirlo pero ya Espera, espera, espera No puede ser ¿Una camiseta de seda exótica? ¿A que me pruebo esto ahora mismito? Que estoy muy loca Estoy muy loca ¿Tú crees que me pega? Yo digo que sí Gracias por el rayazo purpurina Tienes que acostumbrarte a hablar con la gente Esto no va a quedar así, eh No porque te voy a dar ahora mismo el casco para patinete Eres la caña, run run Tienes que acostumbrarte a hablar con la gente un poquito de gallito O sea, en diagonal Para que se le crea Mira bueno, es que... A ver como está ¡Mira que mona! Por favor Mira que mona Sigue bebiendo tu zumito Siéntate, siéntate ¿Eso es donde están hablando? Y se han enfadado A ver que le hace más sentadilla algo Hay gente que no tiene Ningún respeto por el entrenamiento muscular Te veo en forma campeona ¿Necesitas algo de mi? Quería hablar contigo Alguien que se llama Parchez Vamos a darse al solar vacío ¿Quién será? Espero que le guste el entreno Que entonces Vamos a llevarnos a las mil maravillas Habla con Tebaldo Habla con Tebaldo ¿Pero quién se ha creído Gatoman Que es para darme mis lecciones de estilo? Pues si vais vestidos antes de otro... Que está enfadado Hay gente que no tiene Ningún respeto por el entrenamiento muscular Madre mía, madre mía Madre mía Pues Gatoman está súper tranquilo No soy Gatoman Es... Basurroyo Es un gato Cumpleaños Feli Cumpleaños Feli Feli Feli, Eli Dejar aquí Vale A ver Envolver Paraguitas Mis paraguitas Y... Luego te hago si quieres otro tirachinas Envolven el árbol No puedo envolver tirachinas Que no se pueda No lo tengo equipado ¿Tú crees? No lo tengo equipado A ver Dale Quítate el favorito Además no me sale ninguna otra herramienta Espérate Quítate... El favorito Vale, vamos a quitar el favorito Envolver Ahora Vale, ya está ¿Ya está? Yo primi Tu primi ¿Cuál es la casa de Eli? Por arriba Es que no me acuerdo cuándo es la casa de Eli Ay, Parches vendrá mañana Parchesito ¿Es esta? No, Monica ¿Ella está? Teobaldo ¿Ella está? Eli Vamos a ver con quién está, ¿no? Voy a hacer carteles y voy a poner Eli Hasta con colmillo Ya verás, ya verás Ya verás Y... Obvio ¡Oh! Bienvenido a mi fiesta de cumple Pasa y ven a celebrarlo con nosotros, por favor ¡Oh! ¡Qué mona! Vale, vale Vamos a hablar con ella primero, ¿no? Me hace mucha ilusión que mis amigos vengan a celebrar mi cumpleaños Ay, bueno, incluso me ha traído regalos Aquí tienes el mío, vas a flipar Toma, toma A ver qué dice ¡Oh! ¡Es para mí! ¡Qué detalle! ¡Oh, Drumpy! ¡Me has traído un tirachinas de oro! ¿Estás seguro de que quieres regalarme algo tan caro? ¡Qué guapo! Tu regalo y tú habéis hecho que hoy un día es muy especial Gracias, Symphony ¡Mira, contentilla! Pásame, pásame el líder Te lo paso Ponte a mi lado ¿Aquí así? ¡Ay! ¡Naisis! ¿Has venido a hacerme mi cumpleaños? ¡Muchas gracias! Así, así Quiero que te pongas Aquí Ahí, ahora coge y se pone a dar vueltas Así que, Eli Ahí, a ver ¡Eli! ¡Mira para el otro lado! Deja que se mueva a hablar primero con... ¡Qué bien! ¡Tú también has venido! Aquí estamos toda la cuadrilla Para celebrar el cumpleaños de él y toda la cuadrilla ¿Quién eres tú? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí, a ver, ponte... ponte al lado ¡Ahí! ¡Más o menos! ¡Aaah! ¡Qué mona! ¡Aaah! ¡Qué mona! ¡Y no estuviera la lámpara! ¡Jajaja! ¡Gira ahora, gira ahora! ¡Es que se va para la esquina! ¡Qué tonta! ¡Dale tu regalo! ¡No te vayas a la esquinita! ¡Muchísimas gracias por venir, Trumpy! ¡Ay! ¡Perdona, aún estoy emocionada por el regalo tan maravilloso que me han dado hace un momento! ¿Te imaginas que ahora vas y me das tú el tuyo? ¡Sería capaz de desmayarme de la emoción! ¡Jajaja! ¡Pues aquí tienes! ¡Regadito! ¡No le va a gustar! ¡Sí, le va a gustar! ¡Lo que pasa a mí es muy todo! ¡Eres muy amable! ¡Gracias! ¿Puedo abrirlo? ¡Oh, Trumpy! ¿Me has traído un paraguas flor de cereza? ¿Estás segura de que quieres regalarme algo tan caro? ¡Uh! ¡Me encanta tu regalo! ¡Pero sobre todo que estés aquí! ¡Gracias, Flor! ¡Oh, qué mona! ¡Qué mona! ¡Pero quiero hacerme una foto contigo, Eli! ¡Chucu, chucu, chucu, chucu! ¡Chucu, chucu, chucu! ¡Étate quieta, Eli! ¡Bueno! ¡Y tú vas a la empujar! ¡Es que...! ¡Es que...! ¡Es que...! Bueno, pues así, así. ¡Ah! ¡Mira para el frente! ¡Más o menos! Esto de hacer las fotos se me da fatal, ¿eh? Todas siempre me salen descuadradas... ¡A ver, colmillo! ¡Gira! ¡Gira, colmillo! ¡Gira! ¡Oye! ¡Ya está! ¡Tengo el fotograma! ¡Qué guay! ¿Podemos comer tarta? ¡Ay, mira! ¡Podemos encenderlos! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, te fuego a la casa! ¡Azú! ¡Azú! ¡Qué guay! ¡Yo me quiero llevar cartel! ¡Mola mucho! ¡Cuando sea tu cumple tendrás uno! ¡Que mañana tienes culo gordo! ¡Eh! ¡Siéntate en tu lado! ¿En mi lado? ¡Ahora sí! ¡Ahora no, que pollo! ¡Que si cabes! ¡Hazlo bien! ¡No! ¡Que no sabes sentarte, de verdad! ¡Ahí! ¡Tú siga andole para el lado! ¡Ves! 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 ¡Que no quepo! ¡Que no quepo! ¡Mira que mona que va! ¡Va super cuqui! ¡Con su gorrito! ¡Ay! ¡Que mona! ¡Y el colmillo pegando brinquitos! ¡Ay, espera! ¡Antes de que te vayas quiero decirte algo! ¡Gracias por celebrar este día conmigo y por traerme este fantástico regalo! ¡Me has hecho muy feliz, Trumpy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo me quedo en el cumple! ¿Tú te quedas? ¡Sí! ¡No! ¡Te saco a rastra! ¡Que estoy bien ahí! ¡Que no! ¡Pues nada! ¡Te has quedado sin... ¡Te has quedado sin tira china! ¿Eh? ¡Te has quedado sin tira china! ¡Te has quedado sin tira china! ¡Te has quedado sin tira china! ¡Va! 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 ¡Aquí me quedo! ¡Voy a ser güeya! ¿Me vas a dejar descansar? ¿Eh? ¡No! Me vas a tomar dos días china, ¿no? Te voy a tirar el mío. ¡No! ¡Que no me corre el piso! ¡Tranquila! ¡Ya haremos! Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Lo siguiente! ¡Más cosas! ¡Temos que hemos hecho el cumpleaños! ¡Hemos dado el regalito! ¡Hemos visto una pelea! ¡Hemos visto como retirar los tejos! ¡Los! ¡Ya se porque! ¡Ya se! ¿Que?! ¡Que ya se porque Gato Man se enfada con Teobaldo! ¡Que tambien le gusta! Tu ten en cuenta una cosa, vale Que ha hecho Teobaldo antes con Rosalina Se han puesto a hacer ejercicio Vale, y le he dicho que decía Las sentadillas y abdominales Su ejercicio, por Rosalina Ajá Quien se ha metido con su entrenamiento Gatoman Pero se ha metido con su estilo, no con su entrenamiento Claro La de Echar es muy feo para ir con Rosalina, hombre No tiene ese estilo No ha habido ninguna pelea Nunca entre Gatoman y Teobaldo Y hoy que hemos metido a Rosalina por medio Va a ser pelea Pero Gatoman tiene ventaja porque la tiene de vecino Entonces podéis ir a pedir el azúcar, sal y la cara Vale ¿Qué iba a ser yo? Ay, si, esto es lo que me han dado antes ¿Qué es? Casco para patinetes, a ver Colocar ¡Hala, qué guay! Pues un casco de patinete Qué guay Vale, ¿para qué he venido yo aquí? Ah, ya me acuerdo ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Vine a buscar Esto ¿Para qué has venido a buscar eso? Ah, para dejar preparar la zona de no sé qué historias Yo no puedo quitar Yo tampoco No hemos quedado un poquito encerrados Todo eso que tengo aquí Son cosas que tengo repetidas Madre mía, pues sí que tienes cosas repetidas, ¿sí? Ya, bueno Sueles entrar, comprar, te dan Y como... Tengo desrepetido demasiadas cosas Ay, como no te indica en ningún lado Que es lo que tienes Y que es lo que no Aquí está Ay, eso no es ¿Qué vas a hacer ahora? Póneme Que se va a poner a hacer obras públicas y todo, chicos Ay, no, espera Que se me olvida una cosa Importante, es importante Se me olvida una cosa Quita No puedo Me voy a quedar aquí Ahora me voy a quedar aquí Quita, quita ¿Qué me has pensado? A ver, piensa ¿Quién quieres que me... Pongamos a la derecha Tienes a... ¿Tutú? Sí Tienes a... La anolina Ponga Apolo ¿Apolo? Sí Vale Pues... Lo primero de aquí Me tengo que activar Va a tener que coger dinero primero Ay, aquí no es Eh... Es aquí Tú, tú, tú No, eso no es ¿Para qué quiere un... Ah, la... Madre mía, si tiene aire acondicionado, chaval Tengo uno para cada aldeano Y para nosotros Hombre, claro no No, a ver si nosotros encima tenemos que pasar calor No, es que tú vas aquí con ventilador En tu casa no hay aire acondicionado ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, 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 no Tengo... Tengo... Tengo que comprar Tengo que comprar un... ¿Un qué? Hay de... Esto de aire acondicionado para dentro de las casas Y traerlo a los aldeanos Qué mala ¡Míralo haciendo ejercicios! Con uno bueno Sí, con el casco puesto ¡Yey! ¡Ay, la conejita obrera! ¡Ay, yo me río! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Brum, brrum! O sea... ¡Brum, brrum, no! ¡Estras! Me ha encantado la parte de Teóbalo y... Sí, sí, sí ¡Estras! ¡Qué guay! ¡No me había pasado eso nunca! No, y a mí... Además que normalmente cuando se juntan esos dos son más de pelear Cuando se juntan esos dos tipos de personajes me refiero ¿Ya? Son más como de... ¡Ay, no sé qué ejercicio! A ver, necesitamos dinerito así que vamos a coger... Yo qué sé... 120 Madre mía, que de mucho No, es que se va a quedar 50 así que... Ya lo sé, pero... Por lo menos... Por lo menos tener encima para mañana ¡Ahí hay, mira, se escucha el reloj! Sí, sí Pero eso tiene el no, que se puede ser el no Pero creo que nunca se había escuchado en un vídeo Ah, pues no sé Ahora que lo dices Ahora que lo digo Hola, hola, hola Sí, sí, sí Quiero... Infraestructura Ajá, que va a dar algunos testemás Un traslado Pero todavía no has puesto las hierbas, ¿no? Que trasladar o... ¿Quieres hacer? Una casa Una casa Perfecto ¿A quién quiere trasladar? Hemos dicho Apolo al lado de Rosalina, ¿no? Sí, Apolo Vale Bueno, o sea, Apolo Ok, es poner a Teobaldo entre Rosalina y el gato Vale 50.000 Sí Sí, 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 sí Vale, ahí Sí, sí, sí Se me ha quedado lo del sí, sí, sí De... Sí, sí, sí De Tendu No, de Tendu y Nendo que hacen Sí, sí, sí Y este también dice sí, sí No sé qué, sí, sí Claro, si el que más lo dice es él Por supuesto Tiene una guadonia Estrante Es que no más, tipo La pasa como muy rápido Se lleva el texto ya No pasa nada Confía en mí Ay Tú puedes, a ver Tú puedes hacer lo siguiente Tú puedes hablar con Nook, ¿vale? Y decirle que quieres... Que quieres trasladar a alguien Sí Y quedarte el kit Y aunque pase un día Lo puedes seguir poniendo cuando tú quieras Lo puedes seguir poniendo cuando tú quieras Sí, cuando tú quieras Que eso es lo que pasó con Rosalina No, con Gato Man Que te dije, vamos a mover a Gato Man Sí, lo tenías ahí Sí, lo tenía ahí, guardadito Canta, canta, canta No, va, va, va Me está haciendo ejercicio Deja que haga ejercicio No, no he dicho nada Se está poniendo fuerte para cantar bien fuerte Sí, ¿no? Qué susto me ha dado Vale, lo primero Necesito poner esto Necesito que me... Tendría que coger las otras vallas también Pero bueno Necesito esto por aquí Esto por aquí Es uno, ¿no? Así que... No, tú no vas así Es ahí, ¿no? Comprueba Sí, ¿no? Sí Vale Ahí Pues tienes que girar la cámara un poquito para arriba, ¿no? Me han dicho Ah, para arriba Ahí Pero ya lo tienes ¿Ya lo tengo? Sí, estoy así Vale, ahora aquí Tiquitiquitiqui ¿Por dónde va? Aquí Ah, pues encima el árbol ¿Te he puesto en su sitio? Sí Qué mola Vale, hazme las medidas de dónde tiene que ir otro Eh... Aquí ¿Ya? ¿Ahí? Sí O aquí Claro, ahí está Ahí haces el lado del otro lado, ¿no? Por aquí atrás Está recto, ¿no? Que sí, bien, bien, no lo ves Vale, 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 vale No me pegues Pero si yo no te voy a pegar Pero que está el carretto Si no lo ves La otra valla se me ha olvidado cogerla Mira, he acondicionado Ahí está Ahí está Ahí está Esto va Ahí, creo No, si lo pones ahí no puedes cerrar Sí, ahí está Ah, vale, lo tienes Vale, 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 vale Y ya estás poniendo las otras vallitas, ¿no? Y ahora aquí Si no me equivoco Espera eso Para eso me he puesto esto Que va súper bien No, tú no Bueno, igual No, tú no Tenía que hacerlo Uno Dos Tres Y cuatro Tres ¿Son solo tres? Tres Y la cuarta va aquí Pero no puedes meter la casa ahí adentro Sí Porque va detrás de la zona de las vallas Ah Vale Si aquí hay un hueco más en las casas Claro Las vallas no van por detrás exactamente Vale, entonces va aquí Entonces yo me tengo que poner aquí Porque aquí ¿Dónde está? Esto Esto va por Vale ¿Puedes quitar los árboles? Ah, no No tienes comida Claro Y tú tampoco Jopla Muévelos ¿Por qué? Intentemos quitar cuatro Aunque es que hay que lo mueva Puedes mover los árboles Para que caigan las frutas Ah, eso dices Vale, vale, vale Pero si quieres moverlos de sitio Digo, pero ¿cómo voy a moverlos? Me refiero a que Para que caigan las Las frutas ¿En cuanto cambie de esto? ¿A qué? ¿Se puede hacer así? Ya Pues no puedo hacer eso con material en la mano Sí Con el Este se puede Con el Tres No, no Es que quiero quitar Si me voy a llevar la fruta Quita las O sea, si me voy a moverlos Quita los árboles Las frutas Pues se tiene frutitas Vale Eso no hace falta quitarlo ¿Queda alguno más con fruta que hay que mover? No ¿Sí? Sí ¿Eso que tienes justo delante? ¿Eso que quieres mover también? Claro Me molesta ahí Vale, uno menos Au No necesitas más fruta, ¿no? Ya tienes suficiente No, no, ya tengo suficiente Wicu Tres Y Vale Perfecto Por lo menos aunque sea Por lo menos aunque sea Tapar los agujeros Ya sé que en el juego no te da muchas Muchas posibilidades Vale Y esto es Long Lo odio Odio que me haga eso Así que te lo pongo donde no es, ¿no? Vale Esto va así Por aquí Aquí mirá Otra más Es que tú imagínate Si solamente pudiéramos hacer así Y mantenerlo Y seguir caminando Ya ves Se ve mucho más fácil No estaríamos haciendo sin querer Por todas las zonas y demás Es como Así mira Tú estás aquí Y haces Sí que lo dejes pulsado Y sigue y sigue y sigue Y sigue Bueno, hacia atrás Este boquete lo quito a tú, ¿no? Sí, sí, por favor Ahí está Ahí Ahí ¿Se habrá que quitarlo o no? No Vale Entonces aquí Iría la La valla Sí Porque aquí va el Muro A ver Pues aquí va la valla Hay que echar la casa más para antes No Que la valla Ah, la valla se queda al lado Vale La valla se queda al lado Cuando estás Nunca pongo la valla por detrás Que te En su momento te pregunte Perfecto Perfecto A ver, imagínate Tan, tan, tan A ver, pues de imaginación Bueno, bueno, bueno ¿Cómo la ves? Muy guay con el aire acondicionado Queda genial Yo ya lo he acondicionado Es como Pasa y es como Sí, sí, es que queda súper bien De hecho Queda casi invisible Ni te das cuenta Que está ahí Porque es tan natural Ver un aire acondicionado Tú pasas por aquí Y es como Es como una casa Una casa Esta bebé Una casa Otra casa Pues es un poco más rara Porque tiene unas pesas ahí fuera Pero Pero que no te das cuenta Que está ahí Tengo que ponerle Para darle un poquito De color aquí Aquí Uno y dos Flores O sea, todas estas son aquí Flores ¿Qué te parece? También voy a hacer una cosa ¿Qué? Ponerte una pegatita hacia el suelo Que sean unas hierbecitas Y ponerlas por aquí Súper money También Claro, para así que Además de color ahí Y aquí el caminito Pues no sé si poner Eh Siempre te podías hacer el caminito Ya, ahí está Bueno Por caminos tenemos que hacer demasiado Ya los haremos Otro día No puedo quitarlo Maldita sea Óyeme No, porque No podemos Otro día hacemos el camino Porque tenemos que hacer Todos estos caminos Pero no me dejes aquí tirados Date, eh No No, no te sientes ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ves? Tenemos que hacer también Estos caminos de aquí Que ya, que ya lo sé Ya lo sé Pues nada Nos quedamos aquí ¿No creo que cante? En el mismo de siempre Sí, en el mismo de siempre Oye Es que siempre te sientas en el enmedio Pues porque me gusta La silla es mía Y hago algo que quiero con ella Claro que sí Canta Canta Rosalina Rosalina Vamos, Rosalina Que tú puedes Vamos, Rosalina Que tú puedes Hay que ponerle un micrófono No, va No Venga, motívate 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 No va a cantar Ya se ha puesto ahí Ese Pero bueno El auno No me voy a rindir ¿Seguro? El brillo salió Porque estaba la En aquí La plantita Pero muévete, Symphony ¿Y por qué? Que quiero cazarlo Que quiero cazarlo Ayúdame Quiero cazarlo Porque no sé si es el de caballito del diablo O ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh, ese no lo tenemos! ¡Ese no lo tenemos! ¡Ese no lo tenemos! Así que mañana se lo entregas ¿Te parece? Solo ese, ¿verdad? Solo ese Que es un bichito Y le va a encantar Claro, le va a encantar ¿No lo sigues enfadado? No, bien Eres un poco tonto Te enfadas por tonterías, hombre Bueno, chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más vídeos Mañana Adiós ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!